Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Dofus Toads. Después de 8 años jugando a Dofus y 5 sin aparecer por aquí, vamos a hacer un especial de los 30.000 seguidores. Así, jugando a Dofus Toads, creando mi primer personaje. Voy a hacer un homenaje al Dofus, primer Dofus, cuando tenía al Osamodas. Tenía un Osamodas, este es, y al que puse como personaje, Tony el Imperator. Bueno, me daba igual los colores, la verdad es que hay que crear, pues eso, Tony el Imperator. Y así comenzó la aventura, la primera aventura. Esa es la verdad. Este es el pelo y allá va. Así es como se creó este... Dicen que no está disponible, el normal. ¡Lo habréis pillado! Bueno, pues vamos a poner Tony el Imperator. No se puede poner más, así que Tony Imperator vamos a poner, venga. Tony Imperator. Que tampoco estará, ¿eh? Ya te lo digo yo. Vale, no, me deja por lo de la I. En mayúsculas. Bueno, pues venga. Tony Imperator. Ahora sí, me deja jugar. ¡Ahí estamos! Bueno, pues todo comienza nuevamente en Incarnant. ¡Qué momentos, eh! Que pasamos en Incarnant. Esta musiquita. Y ahí vamos con la primera misión. Con Mauricio, el guía. Pues nada, habrá que hacerlo. Y ya está. Vamos a abrir el inventario. A colocar la espadita. El anillo. Y a cerrar. Bueno, ya tenemos un anillo colocado. Importante. Ahí tenemos. Para pasar a la siguiente mapa hay que hacer las flechitas. Y vamos a atacar a nuestro primer objetivo. En este combate. Bueno, pues yo creo que se me habrá olvidado un poquito el tema de cómo van las luchas. Ahora mismo es una lucha cuerpo a cuerpo. Como estamos viendo. Habrá que darle otro golpetazo. Y bueno, es que hay que confirmar para que no te pierdas, por lo que veo. Bueno, hay que ganar los puntos de acción. Y ahí está. Pasamos a nuestra primera victoria. Volvemos a hablar con Mauricio, el guía. Es interesante. Lo que pasa que es un poquito tedioso, ¿no? Bueno, el tema de comenzar siempre. Vamos a colocar todos los objetos que nos acaban de dar. Para completar este set. Y ya somos más fuertecitos. Pues pasamos tocando en la flechita de la derecha. Ahora, eso sí, ha cambiado mucho el tema. Veo que está muy bonito. Y ahí llegamos. Ya estoy listo. Y vamos a esperar aquí, hombre. Se acerque un poquito. Tenemos tres pasos. No llegamos con ese ataque. Ahora sí. Vamos a pasar turno. Que nos pegue. ¡Hala! Nos ha hecho mucho daño. Y ahí pegamos con la garra azotadora. ¡Qué buen meque! De 16. Le damos otro. Y lo eliminamos. Perfecto. Era fácil. Esta misióncita. Esta misióncita. Hablamos pues con... Mauricio, el guía. Nos dice que miremos la tienda. Bueno, pues... Dice que compremos un escudo de principiante. Con las joyas que nos ha dado. Muy bien. Vamos a colocar cositas. Pues hemos ganado otra misión. Vamos al inventario. Porque hay que colocar cositas. Ahí estamos. Y el gorro también. Muy bien. Muy bien. Pues ya tenemos un... Logro aquí. Que completar. Y seguimos avanzando. Vamos a hablar con el maestro Yakashi. A ver que nos da otra misión más. Interesante. Nos explican que hemos recibido una misión. Y por lo tanto... ¡Vámonos allá! Tenemos que hablar con... Noken Okuto. Pues esto es para salir aquí... De Incarnal. Tenemos que completar... Todas estas misiones. Aceptar... Todos los premios que nos van dando. Y eso sí. Al que le guste leer. Pues que vaya leyendo. Y se vaya... Enterando de lo que es la historia del juego. Hemos completado más misiones. Y ahí vamos. Nos van diciendo todo el rato... La experiencia que hemos ganado. Y lo que tenemos que hacer. Bueno. Pues hemos llegado a esta roca. Donde está la leyenda de Riken R. Y la leemos. Por supuesto. Para luego volver a hablar con el maestro... ¡Ya casi! Ya casi estamos fuera de... De este templo de Incarnal. Pues lo hemos subido de nivel. Tontamente. Así pues... Seguimos avanzando. No le compramos nada al maestro ya casi. Y nos seguimos enterando de todas las misiones que hay que hacer. Lo que sale aquí a la derecha. Un 3, un 5, un 6. Supongo que serán los pasos que hay que dar para llegar a los sitios. O sea que te van ayudando en ese aspecto. O sea que te van ayudando en ese aspecto. Muy interesante. Ahora llevamos aquí a completar la salida del templo. Y vemos que está redisreción para recibir otra misión más. ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Perfecto! Vamos a ver... Que hemos llegado... A... La salida del templo para hablar con... Narito. ¡Wow! ¡Pues no hablan a este! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Venga, vamos a escucharla atentamente para aceptar esta misión. Muy bien, pues vamos a hablar ahora con... ¡En impostor! ¡Claro que sí! Y volvemos a conseguir más misiones. ¡Hacia la derecha! Y vamos a hacer nuestra primera batalla contra estos... ¡Jalatines! Bueno, pues estamos preparaditos. Y vamos a ir dejando los que lleguen uno a uno. Realmente, despacito, despacito... ¡Ay, te hacen un daño! Y ese sí que te va a hacer más daño. ¡Hola! Vamos a sacar... ¡Al tofu! ¡Ahí lo tenemos! Y nos quedamos ahí. ¡Toma! ¡Bueno, Neque! Tiene muchísimos pasos, ayuda mucho. Ahora vamos a ver la vida que nos queda todavía. ¡Hola! Pues nos han dado bastante. ¡Vamos a movernos! ¡Ahí! ¡No! Vamos a lanzar un... una garra... y ahora sí... nos movemos. ¡Le toca el turno a los jalatines! Muy bien. Ese golpe de tofu. Quedan... tres turnos para que volvamos a lanzar. Y ahora ya con esta estupenda... garra espectral... hacemos un daño espectacular. ¡Y nos movemos! ¡Alejándonos del enemigo! Van... lanzando... ¡Ahí está! Nos va a quitar un... los peas... este... malvado... jalatín blanco... al que intentaremos destrozar. Venga, pasamos ya. Allá viene. Bueno, pues hemos eliminado a otro. Nos quedan cinco todavía. No es fácil, ¿eh? Vamos a perder al... bueno del tofu... posiblemente. Vamos a acercarnos un pasito... y a... lanzar esa garra espectral. Vamos a movernos otro pasito... y lanzamos la... garra azotadora. Y otro pasito para atrás. Despacito, despacito. Venga. Que no se diga. Bueno, hemos perdido al tofu. No pasa nada. Vamos a... dar un pasito. No. Me queda lejos todavía. Otro pasito. muy bien. Y ahora... otra garra... espectral. Y nos movemos. Ahí viene el tofu. Y... no se lo ha cargado. Va a aguantar bastante ese tofu. Aunque chille... no creo que se lo maten. Todavía. Bien. Pues... vamos a movernos otro pasito... hacia la derecha. Un golpecito de garra espectral. Y... le damos... un desplazamiento felino... a nuestro amiguito... el tofu. Ya solo quedan tres enemigos. Pues dime tú. Esto es lento, ¿no? Lo siguiente. Así pues... Estos... Vídeos de... Dofus Toads... se harán... cada mil... suscriptores. Este es el especial de 30.000. Y hasta el especial de 31.000... no volveré a jugar a Dofus Toads. Así que... vamos a ir... jugando... a... poquito a poquito. Y para divertirnos... para ver un ratito... para charlar... Ahí está esa garra espectral... magnífico. Vamos... amiguito... cárgate a ese jalatín negro... y ahora... aunque venga este blanco... un poquito aquí... que nos ha quitado dos peas... pues vamos a... pasar turno... y que se quede ya aquí al ladito... si se quiere mover, ¿no? Otra vez... dos peas que nos quita... y supongo que le quedará ya... un turno... como no quiere atacar el Tofu... porque se ha quedado lejos... pues estas cosas pasan... nos acercamos más... seguimos atacando de lejos... con la garra espectral... y por fin... ganamos... este combate... esta es la pantalla final... donde... te dan los premios... y lo que has dropeado... ¿no? bueno... vamos a seguir realizando... paseitos por... este... Incarnal... aquí llega... un Instructor... para darnos otra misión... está muy bien... muy bien... explicado... todo el tema... y... me gusta mucho... la forma de... estar aquí... vemos que nos persigue... todavía un... personajillo... será un NPC... del juego... supongo... y bueno... acabamos de... descubrir... la taberna... ahí está... este... un impotento... con el que hablamos... fenomenal... bueno... pues siguen apareciendo... un montón de... misiones... y yo las voy a seguir haciendo... por supuesto... vamos a entrar a la taberna... porque algo pasa ahí dentro... ¡ay! qué bonito... cómo me recuerda... a estas... al antiguo... juego... cuando estuve aquí... madre mía... entre el 2007... y el 2015... no te digo nada... ahí aparece... ¡Ecmité! ¡Ecmité! con la que consigo... una nueva misión... seguimos avanzando... bueno... aquí tenemos... en la derecha... veo... ese corazón... con 99 de vida... vamos a ver... qué significa esto... estas son las características... la energía... la experiencia... los puntos de vida... los PAs... puntos de acción... los PMs... puntos de movimiento... la iniciativa... la prospección... el alcance... la invocación... y luego... las características... de vitalidad... que hay que... se pueden ir subiendo... con ese capital de 10... que nos van dando... según vamos subiendo de nivel... 5 características... también tenemos... este... mis hechizos... ¿no? donde se les puede subir de nivel... a los hechizos... nos van dando un capital de puntos... un puntito por cada... nivel que subimos... así que se lo podemos agregar... a garra azotadora... a la invocación de Tofu... al desplazamiento felino... o a la garra espectral... el cuervo dice que aparece... hasta... en el nivel 6... por lo tanto... vamos a seguir avanzando... a ver si conseguimos... seguir subiendo de nivel... más experiencia... por... llegar a... los campos... de Incarnan... más experiencia... por llegar al Prado... y seguimos dando vueltas por... todo lo de Incarnan... ahí lo tenemos... en este Pradiz... pues hemos llegado... al nivel 4... fenomenal... esto... poco a poco... vamos viendo... hemos ganado... más puntos... vamos a ver... qué quiere decir... este... pío pío... ahí está... bueno... pues es una misión más... como la que nos quiere dar... aquí... Blanca Colmillo... fenomenal... e incluso... podemos enfrentarnos... ahí... al Jalato... oscuro... nos han llevado... al sitio... ahí está el Jalato Oscuro... y bueno... vamos a ver... que nos vamos a enfrentar... ahí está... con... con dos... viene ahí... de lejos... vamos a movernos tres... a sacar... al pollito... y a darle... pasitos... venga... vamos... dale... muy bien... ocho de vida... parece que está fuerte... vamos a seguir... corriendo hacia atrás... y que el pollito... haga su trabajo... mientras que nosotros... damos vueltas... por... esa piedra... aunque ahora... se va acercando... cada vez más... nos va... a robar... camino... a ver si se va por el pollo... no... se viene a por nosotros... y... no llego con ninguna... pero no importa... porque ahora ya... tengo que aceptar... este primer paso... tengo que aceptar... un segundo paso... y... ir para atrás... cuidadito... que... tiene mucha vida... eh... quédate pegadito... eh... hombre... uy... bien... bueno... pues más... garras espectrales... para hacerle daño... no sé si llegará aquí ya... viene el pollito... no llega... qué bien... pues este... jalato negro... golpea sólo... cuerpo a cuerpo... no llega... de cerca... muy bien... por lo tanto... ahí está... prácticamente eliminado... con este golpe... muy bien... me lo he pasado genial... luchando contra... este... jalato oscuro... dice... este... blanca colmillo... que te puedes... enfrentar al jalato celestial... bueno... a ver qué pasa... ahí está... bien gordote... y por lo tanto... venga... pues también... qué mal da... este... seguro que nos... pilla antes... y tiene... cara de estar más gordo... el mamón... y empieza él... primero... encima... bueno... pues le damos... al tofu... la vitalidad... de correr más... por supuesto... pobrecito... bien... bien... pues... vamos a ver... vamos a ver si consigo... escaparme... eh... no te vayas muy lejos... que te necesito... no podrá golpear... no... no... el malvado... pues seguimos... dando vueltas al cacharro... yo creo que esta... sí está perdida... eh... porque si se cura tanto... vale... qué bien... hola... madre mía... pues lo ha destrozado... eh... como me pilla a mí... me mata... venga... a seguir corriendo... que no se diga... jajajaja... dale... vente para arriba... vente para arriba... no... para abajo... no... mamón... jajaja... vamos a seguir dando vueltas... por la roca... no sé si se cura ahora... hombre... ahora ya... te has quedado a tiro... y tengo que tener mucho cuidado... que me puede alcanzar... eh... ponte delante... chiquitín... bien... a ver qué hace... ¡buah! que se ha curado... bueno... pues vámonos corriendo... seguimos confiando... en nuestro tofu... vamos a ver si ahora... me escapó... no me escapó... a ver si se queda cerca... el tofu... que se lo está pensando mucho... quédate ahí... quédate ahí... no... vale... bueno... pues nos va a pillar al final... eh... ya te digo yo... que nos pilla... quédate... quédate ahí... bien... uy... menos mal... no nos ha llegado... pero que ya está ahí... él va a quitar muchísimo... daño... bueno... esto de elegir... no se puede elegir muy bien... eh... no me gusta mucho... a lo mejor se puede ampliar... vamos allá... ah... vale... bueno... ese 12 que él ha quitado... es interesante... y me acaba de hacer bastante... bastante daño... vamos a confiar... en este golpe... y en este golpe... y a esperar... a que el tofu... le deje mal herido... vamos a perder... por ese segundo golpe... oh... bueno... esto es así... tenía que haber subido... más cositas a... mi personaje... y no ha sido... bueno... pero está bien... hemos luchado ahí... muy interesante... muy graciosa la lucha... seguimos avanzando... por estos... parados... para buscar... a los personajes... necesarios... ahí está el pío pío... que nos pide atacar... pues otra vez... otro combate... interesante... y aquí nos quedamos... vamos a quitar esto... de aquí... y a moverlo... se puede mover... ¿no? está molestando ahí... un montón... bueno... venga... pasamos turno... y que sea lo que Dios quiera... que vayan llegando... los animalitos... hasta aquí... me ha quitado un PA... y un alcance... bueno... gastamos ese... pasito... ese golpe... y nos vamos para atrás... hombre... ahí llega... que viene el tofu... y vamos a ver... si acabamos ya... con este... jalazo... muy bien... yo creo que este es su último turno... menos mal que cada vez que lanzo... el ataque... me voy curando... algo... no está mal... allá viene... el chiquitín... nos dejamos dar un mordisquito más... y lo quitamos de en medio... y lo quitamos de en medio... pues ala... esa misión... está... cumplida... cumplida... ahora seguir avanzando... aquí hay muchas casas que visitar... y por lo tanto... muchas historias... que hacer... aquí nos encontramos con... cotorra nana... con la que hablamos... tenemos que ir... otro poquito hacia abajo... porque nos van diciendo... todo el rato... nos van ayudando... esto es Incarnan... es normal... lo bueno de Incarnan... es que hay... muchas cosas para aprender... aquí tenemos ya... a... el impostor... que nos dice... que hay... ZAP... míralo... aquí... vamos a utilizar... este ZAP... y nos podemos mover... siempre y cuando... hayamos visto... otro ZAP anterior... lo hayamos guardado... y con dinero... lo vayamos utilizando... ahí está el maestro... ya casi... con el que hemos terminado... otra misión... y subimos al nivel 5... esto significa... que podemos subir... más características... ya tenemos 20... hemos subido dos niveles... y los ataques... los podemos subir... como es esa garra espectral... pues le vamos a subir... hasta el nivel 3... tranquilamente... así seremos... así seremos... algo más fuertes... bueno... como veis... estoy un poquito... oxidado... en el juego... eh... es normal... vamos a seguir avanzando... por... encarnar... pero bueno... es todo lo que hay... es como... si empezara de nuevo... después de 5 años... y medio... sin jugar... pues... alucino... eh... como está todo... de bonito... pues venga... seguimos... a ver si descubrimos... alguna cosita más... como por ejemplo... hablar con... un inestructor... y conseguimos... esta recompensa... vamos más hacia la derecha... ahí está... la taberna nuevamente... pues seguimos yendo más allá... para descubrir... el erial... un poquito más... venga... que hay muchas cositas... por aquí... bueno... lo que me gusta... es como está organizado... el tema de... el inventario y todo... aunque está chiquitito... pues la verdad es que... merece la pena... no quita mucha pantalla... tengo 109 de vida... toma ya... ahí está otro zap... exactamente... pues ya guardamos... y así... vamos a hablar ahora ya... con... Celerat... masquete... fenomenal... vamos a utilizar el... el zap... ahí está... 17k más... utilizarlo... y volvemos hasta aquí... para hablar... con... el impostor... muy bien... ahora hablamos con... nanito sabio... y nos siguen dando... misiones... a punta pala... venga vamos... que todavía hay cosas que descubrir... como este bosque... como este bosque... de... incarnal... vamos... más todavía... hacia abajo... mira el pozo... a sacar agüita... bueno... tenemos aquí... la pestaña de misiones... dentro de... ese cuadro... inferior... derecha... 8 misiones pendientes... 11 terminadas... pues vaya... tenemos aquí también... el mapa del mundo... donde estamos... muy interesante... se puede mover todo... eh... que chulada... y ahí nos van diciendo también... donde... tenemos que completar... las misiones... que guay... bueno... muy muy interesante el juego... la verdad... tenemos el inventario... y seguimos... pues avanzando... que... que no se diga... tres cuadritos hacia arriba... y... no sé si terminaremos... alguna misión más... venga... más hacia arriba todavía... que aquí tenemos a... Jean-Claude Van Dan... Jean-Claude Van Dan... fenómeno... qué tío... pues ala... ya lo hemos conseguido... vamos a seguir... dos pasitos más... hacia arriba... a ver qué hay... y es que aquí... podrías... tirarte... horas... jugando... es que eso es lo malo de Dofus... eso es lo malo... que necesita... muchísimo... muchísima atención... necesita muchísimos... minutos... de jugar... entonces... pues... qué quieres que te diga... bueno... pues he muerto... creo... así que... algo había que hacer... vamos a hablar con... este muchacho... nos ha dicho que tenemos que liberar el alma... pero no sé lo que hay que hacer... ahora mismo... hemos quedado aquí... esa crucecita... liberamos el alma... y por lo tanto en esta misión... era... acabarla así... muriendo... pues vamos a buscar... donde resucitar... estas cosas pasan... es... muy interesante... otra zona más... que descubrimos... de... Dofus... la roca del Fénix... pues cuando mueres... es lo que tienes que hacer... tienes que buscar una roca del Fénix... para... volver... a ser tú... mismo... madre mía... que misiones están abiertas... he terminado ya... nueve... doce... no... nueve pendientes... y doce terminadas... y nos han dado ya... todos esos libros... de misiones principales... incarnan... y misiones de las guaridas... bueno... pues seguimos avanzando... ¿no? ¿para qué estamos aquí? pues para eso... para seguir jugando... vamos a ver... que se nos acerca por aquí... descubrimos... el lago... y por lo tanto... aceptamos... la experiencia... y subimos a nivel 6... ciento catorce... ciento catorce... de vida... cada vez... mejor premio... yo recuerdo que mi... Tony el Imperator... lo llevé... hasta nivel doscientos... una pasada... lo que me costó... subirlo... pero... es que es así... es así... la vida... gasté un montón de horas... llegué a ser el número uno... en... la clasificación... de... osamodas... de alma... fíjate... así pues... me lo pasé genial... cómo conseguí... subir de nivel... hasta el ciento noventa y nueve... y luego... la barbaridad que era... subir... hasta el doscientos... tenías que hacer otra vez... ciento noventa y nueve... niveles... en total... es como si hubiera hecho... trescientos ochenta y ocho niveles... en vez de doscientos... y eso pues cansa... lógicamente... vamos a luchar contra estos píos... avanzando... como no... en este juego... vamos... vamos... que no se diga... quitar un poquito... estos bicharracos... nos van a destrozar... vamos a ver si podemos... eliminar alguno... pues van a tener más vida... de lo que yo esperaba... bueno pues si caemos... no pasa nada... tenemos que volver... a... revivir... ahí está... nos hemos perdido... y volvemos... al zap... bueno... aquí está... este rey estúpido... nos da... más misiones... bueno... esto se ha llenado... vos que quieres que te diga... ya lo has visto... este es... el... fantástico... Dofus Touch... pero que bueno... a mí ahora mismo... pues no me vuelve loco... que quieres que te diga... eso sí... yo por los suscriptores... ya tengo 30.000... suscriptores... pues he hecho... este vídeo... especial... no... en el que... hemos podido... rememorar... aquella super historia... de... Dofus... ocho años maravillosos... pero que no pueden... no podemos volver... atrás... sino... volvería... a jugarlo... ahora... esto se queda así... muchas gracias... por vuestro apoyo... 30.000 suscriptores... era algo... que no esperaba... aunque al principio... siempre he soñado... con los 100.000... pero... eso va a ser ya... se va a quedar... solamente... en sueño... nunca... conseguiré... los 100.000... así pues... vamos... día a día... viviendo... poquito a poquito... estamos en los 30.000... hemos hecho este vídeo... especial... Dofus Touch... y cada mil... por qué no... hacer otro vídeo... lo vamos a dejar aquí... espero que te haya gustado el vídeo... que a los Dofuseros... que se vuelven locos... con este juego... siga siendo así... yo sabía que no me iba... a volver loco... que se tarda mucho... que ya no quiero perder el tiempo... haciendo... todas estas misiones... perdiendo el tiempo en pasar... de cuadradito a cuadradito... eso ya... que si hay que lanzar en el turno... que si hay que pasar turno... que si hay que esto... que hay lo otro... no... ya... lo hice... fue la leche... y... el pasado... pasado está... eh... así que... los que os gusta Dofus... suerte... ánimo... y seguir haciendo lo que os gusta... porque yo aquí... seguiré... con el canal... hasta... no sé... hasta que me canse... o hasta que pase algo... eso está claro... pues nada más... espero que te haya gustado el vídeo... que no te pierdas la serie... ya lo sabes... hasta los 31.000 suscriptores... no habrá segunda parte... de Dofus Toads... aquí sigo... jugando... e investigando... Dofus Toads... para vosotros... suscriptores de mi vida... vamos... que hay muchas cosas que hacer... y no te las puedes perder... soy Tony... felicidades... por los 30.000... gracias por vuestro apoyo... hasta... luego...